Sueña en grande Ya no aguanto más, solo quiero gritar Me siento presa en mi soledad Quiero respirar, poder alcanzar mi libertad Por eso yo correré Tras mis sueños y al final entenderé Que soy lo que sueño, que soy lo que pienso Lo que siento y creo que soy Y seré mi propio héroe Hoy solo tú puedes tomar la decisión de ser feliz Vivir solo un día a la vez Si en ti puedes creer, las puertas se abrirán Y a otros puedes ayudar De ti dependerá lo que quieres lograr Y que tan lejos llegarás Por eso yo correré Tras mis sueños y al final entenderé Que soy lo que sueño, que soy lo que pienso Lo que siento y creo que soy Y seré mi propio héroe Por todo lo que sueño, que soy lo que sueño Por todo lucharé, al mundo gritaré Tras mis sueño, que soy lo que sueño, que soy lo que sueño Tras mis sueños y al final entenderé